Estamos con el licenciado Rubén Ibarra Lobato, delegado de tránsito en el municipio de La Montenampache, Veracruz. Licenciado, intensos trabajos han estado desarrollando en esta municipalidad, aparte de que les compete también los municipios de Tlachichilco e Ishuatlán de Madero. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre las acciones que vienen llevando a cabo en esta zona? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días, Ejército. Saludos a Marla Vitorio. Bueno, efectivamente nos compete no nada más en la jurisdicción de Álamo, sino también en los municipios de Tlachichilco, Ishuatlán de Madero, donde eventualmente, debido a la situación, tenemos que hacer patrullajes y recorridos de rutina para constatar que la realidad se esté llevando a cabo y que no se cometan ahí infracciones de índole de algo. Pues es de vital importancia estos trabajos, sobre todo también que hemos constatado aquí en la cabecera municipal de Álamo de Bampache, cómo por las mañanas a mediodía y tardes dan la seguridad requerida en cuanto a la vialidad se refiere a los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Sí, efectivamente, también en ese rubro hemos estado pendientes de proporcionar la seguridad y prevenir accidentes que afecten a los estudiantes. Entonces, por ahí es que nos van a ver seguido, de hecho, diario, en horarios escolares y vías hábiles, enfocándonos principalmente donde hay más afluencia vehicular y se tiene más presencia de estudiantes. Es caso concreto la técnica 67 que estos días se ha visto abarrotada. Nos han solicitado por ahí para la familia la presencia y hemos estado acudiendo. Tengo una guardia asignada ahí que cubre mañana y tarde el servicio vial. También la secundaria del 8 de marzo, la de Admirón, que también no se le implementaba seguridad vial. También ahí tenemos elementos adscritos. Desde luego el artículo 123 y el colegio Progreso, que son las alas López Mateos, también estamos descubriendo. Ahí nos vamos rolando porque también el personal que tengo es limitado. Pero sin embargo, todos los días estamos presentes ahí dando vialidad. Incluso el propio servidor me van a ver también ahí dando vialidad en esos puntos. Pues de gran relevancia, licenciado, sobre todo que la ciudadanía ha reconocido este trabajo que viene de esa realidad. Para finalizar, ¿algo más que quieras agregar? Pues en el uso de ustedes estamos en pláticas con el presidente de la Ciudad de la Familia del artículo 123 para el efecto de señalar con precisión ahí el cruce peatonal, ya que vencer la observación de que es necesario ahí establecer una marimba o líneas peatonales, como se les conoce. Entonces, vamos a coordinar con ellos para llevar a cabo sus trabajos y de esa manera el peatón tenga un área precisa donde circular. Pero gracias, licenciado, por toda la información que ha dado a conocer a todo el teleauditorio. Esperamos que los trabajos continúen como hasta ahora y sean todo un éxito. Y sobre todo, el reconocimiento de la ciudadanía para todos ustedes. Quiero concluir con una situación. Mañana nos están invitando a tres reuniones de trabajo de padres de familia en la técnica 67. Nos están haciendo el llamado a nosotros y a comercio para las cuestiones que nos competen en nuestras respectivas ramas. Entonces, uno de los puntos es precisamente congentizar a los padres de familia que llevan a sus hijos a que lo hagan de una manera ordenada, que no se hagan de una noble fila, que no queden muy despegados de la banqueta, para que de esa manera el arroyo vehicular no se vea reducido y tengamos una mayor afluencia de vehículos y generar en consecuencia un caos diario. Gracias, licenciado, y que tengas excelente tarde. Gracias. Gracias.